Hola, muy buenas a todos, les traigo un nuevo vídeo. En este nuevo vídeo os voy a enseñar cómo jugar a PUBG con un nuevo emulador de Android que está más orientado al tema gaming, por lo que vamos a poder sacar un mayor rendimiento a este juego desde nuestro ordenador. Siempre recordando que la versión del PUBG que os estoy mencionando es la versión móvil, y con estos emuladores de Android vamos a ser capaces de poder jugarlo en nuestro ordenador. Bueno, dicho todo esto, vamos a comenzar con el vídeo. Antes de comenzar, si es la primera vez que pasas por mi canal y no estás suscrito y te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte marcando la campanita para recibir las notificaciones de cuando subas nuevo contenido. Y tampoco te olvides dejar en tu comentario que te ha aparecido el vídeo, compartirlo. Bueno, dicho todo esto, comencemos con el vídeo. Vale, chicos, lo primero que vamos a hacer es acceder a la descripción del vídeo donde os he dejado un enlace que os va a llevar a mi página web donde os he aplicado un poco más, que es la aplicación y el enlace que os va a llevar a esta página. Una vez que habéis clic sobre ese enlace, os va a llevar a esta página que estamos viendo. Vamos a elegir Other Region aquí y vamos a ver aquí donde pone descargar. Hacemos clic y comienza aquí rápidamente la descarga de la aplicación. Una vez que ya se haya descargado, le damos clic y nos va a pedir los permisos de administrador. Marcamos la casilla de sí para concedérselo y aquí en región vamos a elegir la región en la que queramos jugar. En mi caso voy a elegir Europa y aquí voy a buscar Spain. A ver si encuentro Spain. Aquí está. Y le doy a continuar. Aquí me dice fecha de nacimiento. Vamos a ver fecha de nacimiento. Vamos a continuar. Le damos a abrir. Aceptamos todos los términos. Y aquí ya le daríamos a install. Vamos a minimizar esto y aquí comienza la instalación. Como veis el proceso es muy rápido. Vamos a esperar un poco. En esta parte ya tardará un poco menos, dependiendo de vuestra conexión de internet y vuestro ordenador. Pero bueno, no va a tardar mucho. Vale, una vez que haya finalizado le vamos a dar aquí donde pone start. Una vez que lo tengamos abierto esperamos un poco a que haga unas pequeñas configuraciones. Está instalando aquí algunas herramientas que hacen falta para que esté todo a punto. Y mientras tanto vamos a buscar el pop.g. Vamos a buscarlo y lo tendríamos aquí. Y vamos a ver. Le damos a download. Bueno, aquí ya comienza la descarga. Esto también, como os he dicho antes, tardará más o menos dependiendo de vuestra conexión de internet. Así que un poco de paciencia y en cuanto termine ahora volvemos. En el proceso se nos va a abrir este cuadro de aquí donde pone install. Ya está instalando lo que viene a ser el pop.g. Esperamos otra vez a que termine. Vale, como veis aquí ya ha finalizado la descarga. Lo primero que nos va a abrir esta ventana de aquí mientras se está descargando en la otra ventana. Nos va a preguntar en qué resolución queremos jugar. Dependiendo de las características de vuestro ordenador podéis jugar en unas condiciones o en otras. Lo más recomendable, si no estáis muy seguros, dejadlo en estándar que sería en 720. Yo, por ejemplo, puedo jugar de 1080 a 2K. De momento, el 1080, o sea, perdón, el 2K no me va a dejar seleccionado ahora mismo. Pero si le doy a OK, aquí me va a pedir que reinicie lo que viene a ser la aplicación. Voy a decirle que todavía no. Voy a aceptar esto. Aceptamos esto también. Y bueno, ahora que ya lo tenemos listo, vamos a ver. Podemos cerrar esto de aquí y podemos volver a abrirlo. Y bueno, otra cosa importante es cambiar el idioma. Para cambiar el idioma de la aplicación, vamos aquí a donde pone settings. Y aquí es donde pone language. Vamos a ponerlo en Spanish y se nos cambiará al español. A ver, ¿dónde está? Aquí está español, mejor. Le damos a save y listo. Y en teoría debería haberse cambiado, pero creo que seguramente tengamos que reiniciar la aplicación para que se queden los cambios. Ahora, cuando termine de cargarnos esto, vuelvo a cambiar la resolución y miramos a ver si los cambios de idioma se han aplicado. Vale, aquí ya se nos ha cargado la ventana. Vamos a hacer, yo en mi caso voy a cambiar la resolución. Como os dije, yo todavía puedo jugar en 2K. Porque aquí las características que pide para poder jugar en 2K yo las cumplo. Entonces voy a marcar el 2K. Y voy a ver automático, suavizado, equilibrio, HD. Vamos a dejarlo en automático. Y le vamos a dar a guardar. Y voy a hacer una cosa, voy a cerrarlo para ver si los cambios de idioma se nos han quedado guardado. Así que vamos a volver aquí a la aplicación. Uno de los cambios sí que se nos han quedado guardado. Y aquí podemos ver que, creo que es al menos las opciones aquí de ajustes, se nos han cambiado al español. Pero no toda la aplicación está traducida. En total le damos a load. Vale, y aquí pues simplemente ya tendríamos abierto la aplicación en lo que viene a ser el juego. Y aquí en esta barra de aquí vamos a poder personalizar mejor lo que vienen a ser los controles para poder jugar. Aunque ya os digo que si estáis acostumbrados a jugar con el ordenador, ya los controles que vienen preestablecidos son bastante cómodos. Vamos a ver, yo voy a loguearme con mi cuenta y ahora volvemos. Vale, yo ya me he logueado. Ahora estoy esperando que termine de cargarme la interfaz. Vale, es posible que os salga este cuadro de mensaje de aquí que os está diciendo que estáis jugando con un emulador y que hoy os va a emparejar con gente que esté usando también un emulador. Para que sea por sí decirlo más justo para cada, o sea para los que estén jugando por así decirlo. Vale, aquí ya estaríamos listo para poder empezar a jugar. Y bueno, aquí dentro del juego pues lo mismo podemos ir toqueteando lo que vienen a ser los controles, etc. Vamos a ver, voy a ver la opción de idioma, a ver si puedo cambiarlo. A ver, español. Vale, aquí ya lo tendríamos y ya lo tengo cambiado el idioma. Vale, perfecto. Ya simplemente le daríamos aquí para comenzar a jugar y listo. Bueno, aquí ya se nos ha cargado y una vez que tengamos el ratón dentro, o sea, seleccionamos dentro de la pantalla, ya podemos girar con lo que viene a ser, viene a ser alrededor con el ratón de nuestro ordenador y si pulsamos la tecla control podremos salirnos de lo que viene a ser el emulador para poder arrastrar lo que viene a ser la ventana. Si volvemos a pulsar la tecla control volvemos a entrar dentro otra vez y básicamente eso. Y luego, pues dentro del juego, como veis, pues tenemos ahí a mano derecha todos los controles que necesitamos para poder jugar. Voy a ver si puedo saltar ya. Y así, pues, puedo enseñaros un poco cómo va el juego. Bueno, compañeros, esto sería todo. Espero que os haya gustado el tutorial, que os haya sido de gran ayuda. Cualquier duda, cualquier sugerencia, me lo ponéis en los comentarios del vídeo. Como os dije al principio, si es la primera vez que pasas por mi canal, no olvides suscribirte. Marca la campanita para recibir las notificaciones de cuando suba nuevo contenido. Y si tienes alguna sugerencia, algún tutorial que quieras que suba en concreto, también me lo podréis poner en los comentarios del vídeo. Y no olvides compartir el vídeo con tus amigos. Nos vemos en un próximo vídeo tutorial. Hasta la próxima. ¡Gracias!